Una lectura del libro de Josué. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el servicio de reconciliar. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo sin pedirle cuentas de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo les exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiar nuestros pecados para que nosotros, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabanza y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Amén. 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 entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacan enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él le replicó a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. el ternero cebado. Hoy celebramos el domingo de Letare. La palabra significa regocijo y es sacada de la antigua antífona donde nos regocijamos en la misericordia de Dios. Celebramos el don que hemos recibido desde Dios en la Pascua. La misericordia de Dios a través de su resurrección. Tenemos una hermosa parábola que expresa esta compasión de Dios que nos encuentra cuando estamos perdidos en el pecado, como el Padre nos encuentra. Envía a su Hijo Jesucristo a traernos de regreso a casa, a él. Vemos en esta parábola, está dirigida a los letrados y fariseos que se quejan que este hombre recibe a los pecadores y se sienta a comer con ellos. Pero ese es el problema en sus mentes, que Jesús tiene hermandad con los pecadores, que él está salvando a estos pecadores, que no está salvando a los justos, que ellos se consideran que ellos mismos son justos. Y tenemos que entender eso en nuestra vida espiritual, que él es fuente de alabanza, que él nos amó primero, que él vino primero a nosotros y nos dio la gracia para regresar a él. Tenemos que abrir nuestra vida a ello, nuestros corazones a ello para recibir esa gracia. Él nos dice esta hermosa parábola. Si cuando yo era adolescente me hubieran preguntado de un pasaje del Evangelio, probablemente hubiera sido uno de los dos que yo les hubiera respondido. Es una historia hermosa de la compasión de un padre hacia su hijo. El hijo menor va al padre y le dice, dame la parte de la herencia que me toca. Básicamente le está diciendo que está muerto para él. Es un insulto. Él quiere el derecho de disponer de su herencia. La herencia de este padre rico quiere su parte ahora para usarla como quiera. Así que se va a un país lejano, derrocha su heredad en una vida disoluta. Y después de malgastarlo todo, queda reducido a trabajar de siervo contratado. Cuando estamos en casa, somos reconocidos como hijos del padre. Escuchamos esa voz que algunos comentaristas han dicho. Tú eres mi hijo amado. Lo escuchamos en nuestros hogares. Jesús escuchó esa voz cuando es bautizado en el río Jordán y luego en el Calvario. Este es mi hijo amado que me complace. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Cuando estamos en casa, no tenemos nada que temer. Y el mundo vive según el materialismo, el consumismo, el imparable impulso de acumular cosas, de tener estatus, de ser admirado, de tener placer. No hay distinción entre la lujuria y el amor. Las cosas más grandes en la vida se ven reducidas a aquello que es meramente material, al consumismo, a poseer cosas. Y sorprendentemente, el padre lo deja que se vaya. Uno no puede obligar a alguien que lo quiera. Tenemos libertad para amar. Es necesaria. Nadie puede verse obligado a amar a otra persona. Así que el hijo menor se ve en medio de la necesidad. En la región hay una gran hambre. La madre le da de comer. Así que empieza a cuidar cerdos. Tiene incluso ganas de comer la comida de los cerdos. Cuando todo ha sido desplazado, pero se pone a reflexionar. Una vez que me le gasta todo, nadie cuida de él. No tiene lo necesario, no tiene necesidades materiales. Y tampoco nadie que cuide de él. Pierde de vista su sentido filial y su propia humanidad. Quiere comer la comida de los cerdos. Pero se pone a reflexionar y recobra el sentido. Y dice, los siervos de mi padre comen mejor que estos. Así que decide regresar donde su padre y decirle, padre, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recibeme como a uno de tus trabajadores. Así que se pone en camino hacia la casa de su padre. Hay una repetición que cobra el sentido. Y en el Evangelio según San Lucas, la palabra que se utiliza para ponerse de pie es la misma palabra que se utiliza para la resurrección. La misma palabra que se usa para describir la resurrección de Jesús. Podemos, pues, ver el misterio de Cristo en él. Que tenemos que estar despiertos. Tenemos que ir al encuentro de Cristo. Tener comunión con él. Para que él nos traiga de vuelta en medio de nuestro pecado. Él viene a nosotros para rescatarnos. Para encontrarnos. Y uno de los puntos más hermosos en la parábola es cuando escuchamos que cuando aún estaba en camino y estaba lejos, su padre lo ve y se llena de compasión. El padre lo ve cuando todavía estaba lejos. No cuando escucha que toca en la puerta. Y recuerda, oh, sí, tengo un hijo. No, él nunca se olvida que tiene un hijo. Cada día está mirando al horizonte, esperando que regrese. Quizás este sea el día que mi hijo vendrá a casa. Podemos ver ese anhelo que él tiene, ese deseo que tiene por él. Y entonces, corriendo hacia su hijo, en aquel entonces, por seguro, era una pérdida de dignidad para el padre ir corriendo hacia el hijo. Regresa a mí, págame lo que debes. Trabaja para que tengas para pagarme. Pero no, él va a su encuentro. Abraza, lo besa. El muchacho ni siquiera puede decirle su disculpa completa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Es lo único que puede alcanzar a decirle al padre. Su disculpa completa era decirle, también trátame como uno de tus trabajadores. Y eso es impensable para el padre. No, nunca puede convertirse en un criado. No, eres mi hijo. Tú nunca pierdes eso. Tú tienes tu dignidad. Así que manda a traer la túnica más rica. Manda que le pongan un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y manda a sacrificar el becerro cebado para celebrar un banquete. Estas son señales importantes. La túnica, un anillo, una sandalia. Los más pobres no tienen ni sandalias para los pies. Después, él restaura su estatus como hijo después de haberlo derrochado, de haberse ido a un país lejano, de haberse separado de su hogar, de los valores de su hogar, de la tradición que le había sido enseñada. Vamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Recuperado sentidos. Ha recordado quién es. Lo recuerda a través de la compasión de su padre y su amor hacia él. Es difícil aceptar el perdón a veces. Podemos pensar quizás en medio de la soberbia. Para aceptar el perdón tenemos que reconocer lo que hemos hecho. Tenemos que estar arrepentidos. Hay una revelación dentro de nosotros. Lo vemos en Adán y Eva y sigue hasta el día de hoy. Tenemos que aceptar el perdón de Dios. Aceptar que hemos fallado. Vemos que el padre va de los dos hijos, el mayor y el menor. Jesús está ofreciendo esta parábola a los letrados y fariseos. Aquellos que piensan que ellos mismos son justos. El hijo mayor había estado trabajando en el campo cumpliendo su deber y cuando llega de vuelta da cuenta que hay una fiesta y le pregunta a los criados qué pasa y le contesta tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro cerrado por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enoja y se rehúsa a entrar a la casa. él también se está rehusando a vivir en la casa entre comillas y niega a entrar a la casa de su padre. Mira, todos estos años te he servido y nunca he desobedecido una orden tuya y tú nunca me has dado siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos. Él está mirando desde el punto de vista mundano. El padre se le acerca y le dice hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Todo lo mío es tuyo. Hay esa participación con el padre una participación mutua en todo lo que el padre tiene. vemos que el padre va a buscar a los dos y quiere que los dos estén juntos en la casa y su familia. Dios ama a cada uno de nosotros como individuos con un amor único e individual y siempre nos está llamando para que regresemos a él y tenemos que darnos cuenta que todos hemos estado perdidos. Todos debemos ser encontrados. Todos debemos ser llevados de vuelta a casa. Tenemos que confiar al padre que realmente él quiere que estemos en casa y quiere encontrarnos. Tenemos que abrir nuestros corazones para su amor compasión y misericordia. Vivir esa casa donde seremos llamados hijos de él donde todo es compartido con el padre. Todo lo que es mío es tuyo. Donde conocemos su perdón su compasión es la iniciativa de Dios. Recordemos en las demás parábolas que el Señor le ofrece a los letrados y fariseos. Tenemos a la mujer que está buscando la moneda perdida enciendo una lámpara y busca por la casa. El pastor que busca la abeja perdida que sale a buscarla es la iniciativa de Dios. Él desesperadamente quiere venir a nosotros tanto así que envía a su hijo para sufrir y morir por nosotros para traernos de vuelta a casa para darnos la gracia para que seamos uno solo en el hijo y compartamos la divinidad misma del padre hijo y espíritu santo. El padre da sin medida nos da a su hijo para que muera por nosotros. No tiene preguntas el padre en la parábola o tiene preguntas para el hijo. El hermano mayor muy concienzudamente nos dice que el hijo menor había estado derrochando su dinero en prostitutas. Esto no lo sabíamos sino hasta que el hijo mayor lo menciona. El padre no hace las preguntas. Simplemente está feliz de tener a su hijo en casa. Se regocija porque uno de sus hijos ha sido encontrado. Se regocija porque uno de sus hijos ha sido encontrado. Uno solo. Uno solo. Esa es la forma en que él nos ve. Jesús hubiese hecho todo esto por nosotros. Todo el sufrimiento, muerte y resurrección por uno solo de nosotros, por cada uno de nosotros y hemos de recibir nuestros corazones para recibir ese perdón y esa misericordia. Vivir como un comentarista dijo la senda de vuelta a la casa del padre es vivir las bienaventuranzas. está en oposición a la forma que el mundo vive. Ser puros de espíritu. En la mañana recibir consuelo, ser mansos de espíritu, caminar según el espíritu, desear el espíritu. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, poner el reino en primer lugar en nuestras vidas, aceptar la misericordia de Dios y dásela a los demás, ser misericordiosos, ser puros de corazón, no estar manchados por las cosas de este mundo y las distracciones, la disolución del mundo, buscar hacer la paz en nuestra persecución, en nuestras dificultades, en nuestras cruces, acudir al Señor. Él nos recompensa, Él nos sostiene. para decirlo sencillamente, pasa por la cruz, el camino a casa. Y cuando vivimos en casa, esperamos el sentido, el sentido filial, reconociendo lo que el Señor nos ha dado. El día de hoy, celebramos esto en medio de cuaresma, en las dificultades de esta vida, esperamos y recordamos que tenemos un hogar en el cielo. El Padre nos está esperando y nos está llamando para que regresemos a Él. y nos vemos en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!